Era un mensaje importante y un mensajero tan fiel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Queridos hermanos, queridos amigos, hoy nuestro octavo día de novena a San Gabriel Arcángel Bienvenidos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén San Gabriel Arcángel, te venero como ángel de la encarnación Porque Dios te destinó de manera especial para llevar los mensajes sobre el Dios Hombre a Daniel, Zacarías y a la Santísima Virgen María Concédeme un amor tierno y devoto para el Verbo Encarnado y su Beatísima Madre Te venero también como fuerza de Dios, porque comunicas la fuerza divina y el consuelo Y fuiste escogido para fortalecer a los fieles de Dios y para enseñar verdades importantes Te pido una gran fuerza de voluntad para aspirar a la santidad Renueva mi ánimo y consuélame en los problemas, pruebas y sufrimientos de la vida diaria Como consolaste a nuestro Salvador en su agonía, a María en sus dolores y a José en sus pruebas Pongo mi confianza en ti San Gabriel, te pido especialmente este favor Pídase el favor que se desea Por tu amor sincero, por el Hijo de Dios hecho hombre y por su Santísima Madre Te pido intercedas por mí, para que mi petición sea concedida, si es la voluntad de Dios Ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Dios Todopoderoso y Eterno, tú que escogiste al Arcángel Gabriel De entre todos los ángeles, para anunciar el misterio de la encarnación de tu Hijo Concédenos generosamente a los que le honramos aquí en la tierra Gozar los beneficios de su patrocinio en el cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Día octavo Siendo San Gabriel el ángel de la Buena Nueva del Verbo Encarnado Se supone que participa también activamente en el anuncio de la Iglesia Primitiva Y en los ingentes esfuerzos evangelizadores del Cuerpo Místico del Señor Todos los ángeles cooperan con ella en su indeclinable compromiso en la propagación de la fe Como lo podemos observar en el Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando San Pedro, luego de ser liberado extraordinariamente de la prisión por un ángel Golpea a la puerta de la casa de Marcos Y sus condisípulos, extrañados No creen que se trate de él Sino, sin duda, será un ángel En la tarea evangelizadora Los apóstoles y discípulos del Señor Estaban convencidos de que los ángeles Permanecían siempre en las filas de la Iglesia Militante Ayudando con sus intervenciones sobrenaturales A ganar almas para el reino Su múltiple intervención La constatamos también En el caso del diácono Felipe En el anuncio del Evangelio A un eunuco de Etiopía El ángel lo lleva por el camino San Gabriel Él, declarado por la Iglesia patrono de los medios de comunicación Es el portador de la Palabra de Dios Se le ha dado el encargo de anunciar A todos el próximo retorno de Cristo Con la fuerza de su divino poder Si fue portador del primer anuncio De la llegada de Jesús para instaurar su reino en el mundo Sin duda Tiene una función importante también En el anuncio De su última venida gloriosa En honor A las tres personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En honor a las tres personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Letanías a San Gabriel Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre del cielo Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Jesús Rey de los ángeles Ten piedad De nosotros María Reina De los ángeles Ruega Por nosotros San Gabriel Arcángel Ruega Por nosotros Fuerza De Dios Ruega Por nosotros Maestro De las naciones Ruega Por nosotros Ángel De la encarnación Ruega Por nosotros Mensajero De la revelación De Dios Ruega Por nosotros Portador De la buena nueva De la redención Ruega Por nosotros Embajador Fiel De Dios Para Zacarías Y la Virgen María Ruega Por nosotros Fiel Siervo Del hombre Dios Ruega Por nosotros Amigo Y consejero De la madre De Dios Ruega Por nosotros Guía Y auxilio De San José Ruega Por nosotros Maestro Y soporte Del profeta Daniel Ruega Por nosotros Patrono De los padres Y maestros Ruega Por nosotros Guía Guía Para la unión Con Jesús Y María Ruega Por nosotros Consolador De los que sufren Ruega Por nosotros Fortaleza De los débiles Ruega Por nosotros Santo Patrono De los medios De comunicación Ruega Por nosotros Cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Soy nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Ruega Por nosotros San Gabriel Arcángel Para que seamos Dignos De las promesas De Cristo Oremos Dios Padre Nuestro Que de manera Maravillosa Diriges Las obras De los ángeles Y los hombres Haz que Aquellos Que te sirven Constantemente En el cielo Guarden Seguras Nuestras vidas De todo daño En la tierra Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Oración final Para todos los días Oh bendito Arcángel Gabriel Emisario Poderoso Y amoroso De la misericordia Divina En la encarnación A ti Que tan cerca Estás De las tres Personas divinas Padre Hijo Y Espíritu Santo Participando Tan plenamente De su insondable Sabiduría Nos dirigimos Esperanzados Te suplicamos Que continúes Fortaleciéndonos Con la promesa De la redención Ya cumplida Por el Señor En todos sus espíritus Puros y santos De la iglesia triunfante Para que alcancemos Las dichas celestiales De que gozan ellos Sé consolador A luz de Dios En nuestras tribulaciones Y sufrimientos Como lo fuiste Para el mismo Verbo divino A quien serviste Con total entrega Como en algún momento Cuya fecha Solo Conoce el Padre Eterno Se cumplirá también La desolación Que anunciaste Te encomendamos Desde ya Nuestras vidas Y las de las futuras Generaciones A ti Bendito San Gabriel Que eres la fortaleza De Dios Y por tanto Nuestra fortaleza Ya que él Se ha dado Todo a los hombres En la cruz Te rogamos Venir En nuestro auxilio Para que podamos Dar Amoroso Testimonio De la verdad De la verdad De la encarnación De la eucaristía Bajo las órdenes De María Santísima Y San Miguel Arcángel Tu hermano En el gran grupo De los siete espíritus Bienaventurados Amén Nos disponemos Para la bendición Con el Santísimo Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video